¿Tú no hablas de inconfianza? No, 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 claro. ¿Y qué me dijo a mí? También te lo digo reconfianza. ¿Qué me dijo a mí un día? Porque yo le llamé dos veces a tu mamá para decirle que yo iba una vez con Antonio, porque usted no tiene coche, y nosotros ya teníamos el coche, y yo digo, Angélica, vos no trabajas, ahora tenés nada de cosas de compromiso, Beto, no trabaja, Antonio menos que otro rato viene allá en la remisería. Digo, ¿sabes que vamos a ser Angélica? Y yo, venís y me traigo a un trabajo.